bienvenidos mi nombre es Julian Grimes y volví primero y principal quiero pedir disculpas por mi ausencia se dieron varias cosas en particular uno mi máquina explotó o sea en realidad no mi máquina la máquina que uso para grabar cuando vamos a grabar Dota necesitas una máquina para correr Dota y simultáneamente la misma máquina tiene que aguantar grabar para jugar Dota tengo máquina no el problema va como piña el problema es que cuando le pido grabar se va de mambo se fue de mambo demás y pude arreglarla medio pelo usando pedazo de otra máquina es una especie de Frankenstein ahora no solo eso sino que a su vez en las fiestas mucho trabajo tuve por medio no 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 el canal el canal no es trabajo trabajo en serio a su vez la familia me enfermé las otras fiestas el año nuevo y vacaciones así que como que el canal pasó a un costado y les pido disculpas a aquellos que estaban esperando contenido de mi parte y fue como bueno lo siento en serio debería tener más respeto con respecto al público y con respecto a ustedes que están interesados en el contenido que puedo desarrollar bueno borró una cuenta nueva lo más probable que haya un cambio voy a tratar de hacer algo con con la gente o sea no te voy a tratar de armar una comunidad o alguna herramienta para poder juntar gente para hacer algunas cosas que quiero eso va a ser futuro voy a hacer un vídeo para pedirles ayuda ahora vamos a empezar con las noticias y empecemos con el Dota Pro Circuit Dota Pro Circuit más o menos así están porque empiezo explicando esto porque están jugando a ver un torneo que es el SL ya lo están jugando medio retrasada la noticia con respecto a esta SL pero bueno lo que sea ahí y vemos que Team Secret, Team Liquid, Virtus Pro, Nubi, Miniski, BC Army, Every Genius, Yoshi están ahí arriba y el color verde es tan importante porque esos ganan la invitación directa al internacional y el internacional es tan importante porque ganan lo que en una semana ganan lo que los jugadores lo que ganarían en 2 años, 10 años por ahí es así y se van a estar arrancando las cabezas y ahora cada vez hay menos torneos y puntos en la cantidad finita y por qué me importa mostrarles esto porque el SL actualmente que se está jugando que se juega del 23 de enero o sea al 28 de enero que ahora se está jugando tiene todos esos gatos en una misma bolsa están todos peleando por esos míseros puntos Virtus Pro, Team Liquid, Nubi, Miniski, Every Genius, Team Secret y BC Gaming todos esos siguen, bueno Miniski no, yo no, pero todos esos, BC Gaming que más se le falta todavía acá está, los que quedan por terminar de resolver qué se le hace son estos muchachos Nubi, BC, Team Secret, Liquid, Nubi, Team Secret acá arriba, Virtus Pro, Virginia News lo que semifinales van a ser buenísimas y las finales van a ser increíbles si llega a haber un enfrentamiento tenemos entre Secret y me encantaría verlo Liquid sería muy divertido aunque BC Gaming se las trae les recomiendo este torneo realmente lo previo me chupa un huevo, les tienen que chupar un huevo son un montón de chiquitaje que pelea de repente un titán contra una oruga lo siento, perdón, pero es así el reto, esto, son gigantes y va a ser un nivel de Dota muy interesante encima del chino está levantando cabeza y es piola verlo jugar con respecto a este torneo hubo un puterío interesante de la empresa de SL SL es una empresa muy importante, muy amiga de Dota al parecer hasta hace poco SL tuvo, por así decirlo problemas legales con algunas personas que estaban streameando por Twitch partidos de ellos problemas con respecto a la DMCA DMCA serían los derechos digitales ellos dijeron, bueno, este torneo es mío esta persona, creo que es el ambiente Bulldog y otros tantos le dijeron, ustedes están streameando mi torneo eso está mal no lo hagan me pertenece bien y no no necesariamente si, el torneo le pertenece pero que sea el ambiente Bulldog era tomarlo del cliente poner su voz él manejar la cámara por consiente simplemente tomaba algo del cliente y hubo una respuesta con respecto a la gente de Dota Dota Team por ejemplo, el 4 de enero por un temilla del aspecto de regulación del gobierno de Filipinas no tuvieron problema en sacudir del Dota ProCircuit o sea, sacar una major como el Galaxy Battle 2018 no tuvieron problema no va a dar problema a su vez el 13 de octubre la gente de Dota Team contestó algo que dijeron vamos a arreglar cómo funciona esto y todas aquellas personas que quieren hacer torneos o streamear torneos míos del Dota ProCircuit la cosa en pocas palabras es la siguiente si vos lo levantás del cliente vos pones la cámara y vos pones tu voz me lo estás pidiendo prestado a mí a Dota yo te lo doy yo te entrego el juego gratis con todo el contenido que está dentro del juego gratis sin embargo, si usás la cámara por ejemplo de SL y los broadcasts o sea, los comentaristas que contrató SL bueno, estamos hablando de otra cosa eso no sin embargo, si lo sacaste del cliente y vos le metes contenido arriba vos comentás vos usás la cámara yo te lo presto a la larga Dota es gratis yo te entrego todos los personajes te entrego todos los servidores no tenés que pagar mantenimiento no tenés que pagar por mes nunca tuviste que pagarlo en serial así que es tuyo eso es lo que había dicho Valve y Dota que no tienen problema que siempre cuando se... ese es el concepto de Valve de los juegos free to play como también Team Fortress tiene el mismo concepto el hecho es que SL y los temas de la DMCA o sea, estos aspectos legales de los derechos digitales Valve contestó algo como ¿sabes qué? cerra el culo y dijo ya lo habíamos explicado correctamente mientras no tomen tu comentarista esto es mío o sea, no hay ningún derecho no tenés derecho sobre esto o sea, Dota no es tuyo SL Dota es mío yo te lo presto eso significa que ya tuvimos la primera pelea de gatos entre Dota Team y las empresas que le hacen torneos y es probable que tengamos algunos cambios obviamente el año que veniamos a tomar cambios pero este año puede ser que haya cambios y a Dota Team no le tiembla la mano en sacudir torneos Majors o Minos ya vimos así que tengan en cuenta que es muy probable que puede que haya algunos cambios en los torneos a futuro que tengamos y la cantidad de puntajes se esté repartiendo a su vez por ejemplo este es Total Biscuit no sí, Total Biscuit hasta Total Biscuit por ejemplo twitchó hace una hora que Valve justamente dijo no lo que estás haciendo es una estupidez ya ya tiene un aspecto mediático y tiene bastante profundidad en función de que los derechos mediáticos o el acceso a derechos mediáticos tienen son nuevos entonces hay discusiones que hay son medias complicadas sin embargo Valve es dueña de todo el juego Valve es dueño de Dota punto todo lo que es Dota es de ellos recuerden suscribirse y comentar dedos para arriba dedos para abajo estén atentos a alguna noticia del canal hasta luego nos estamos viendo